Este video fue dado a conocer esta mañana por el controvertido diario en línea ElClarín.net ¿Quién es el pinche comunista de mierda, pendejo marica, que acaba de firmar su sentencia de muerte? ¡Fue un puto angelito! ¡Qué mamada! ¿Fuiste tú, enano hijo de puta? ¡Maldita bolsa de mierda! ¡Ya sé tu nombre! ¡Te tengo del culo! Oye, ¿qué demonios es esto? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué trajiste a Shrek con problemas de manejo de...